Bien, estamos en la intersección de Aparicio Sarabia y Pilar Cabrera. Esta esquina está siempre así, ¿eh? Más que peligro, más que peligro, peligroso. Allá antiguamente, digo para que se ubique, tomame allá Pilar Cabrera. Fíjense lo que ha de ser pasar con esto acá. Yo ya me torteé por allá arriba. Vamos a mostrar ahora dónde me caí, si no me mata nadie. Fíjate, un vecino que tenga que pasar acá. Así está, tomame acá Rodrigo. Así está permanentemente. Y está verde esto. Acá me han dicho varios vecinos que históricamente corre mucha agua. Y siempre esta baba que está acá, ¿eh? Cualquiera que la pise se revienta un porrazo. Hay que ser vaquiano. El que robe y salga corriendo y no conoce esto, se mata. Pero no, es un peligro real. Esto va hasta la vía. Y vamos a seguir para arriba. Dice que viene de un lugar muy conocido. Pues lo vamos a seguir y vamos a ver si... A ver, si yo sigo el agua de algún lado sale, acá no hay invento, no es que esté lloviendo. Lo que hay que hincarle el diente y decirle, señor, usted no puede tirar más agua para... No puede tirar más agua, chao, dejar esa historia rara. Pero lo vamos a seguir. Vamos a buscar la fuente del agua. Ahí vamos. Allá arriba está el Club Carlito. Para que identifique, vamos a acelerar un poquito acá. La cantidad de gente que pasa ahí y lo que me han dicho es la cantidad de gente que se cae. Bien. Como verán en esta esquina, acá el agua, filmame a tu derecha. Esta es Germán Oller, Garibaldi. El agua no viene de acá. El agua, acá no viene. El agua siempre viene de arriba. Siempre viene de arriba. No sé, Rodrigo, si podía ir filmando ahí. ¿Dónde se cayó el Néstor? Allá ahí. Gracias. 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 Ves, acá los caños incluso hasta tapados están. Quebrados. No hay casi salida. Los caños no están ni mojados, mirá. El agua sale de otro lugar. Vamos para arriba. Gracias. 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 Esto es responsabilidad de ellos, sí. Pero es responsabilidad de las autoridades municipales. Que deben de velar. Deben de velar porque los vecinos estén en condiciones para caminar. Vamos, si tenemos dificultades con la vereda para caminar, que te debería ser obligatorio porque cuando hicieron el sanatorio haber hecho todas las veredas PRI podían haber hecho todas las veredas que no las hicieron bueno esto no se puede hacer y menos estamos riesgos de que un vecino se me mata por rafo yo me caí el domingo se podía haber caído cualquier vecino y haberse quebrado ¿quién paga esto? bueno esto es responsabilidad aparentemente el agua viene de ahí ¿quién paga esto?